Tiene una cara bonita y ni pa' qué les cuento de su corazón Que se fuera es culpa mía aunque le dije que era culpa de los dos De mi fondo de pantalla nuestra foto juntos yo no la he borrado Ella ya tiene un futuro y yo sigo atorado viviendo el pasado Y sigo yendo a los lugares donde con ella bailaba Sigo escuchando la música que con ella escuchaba Hago todo pero no sirve de nada Porque antes tomaba con ella y ahora tomo es pa' olvidarla Te extraño mucho y parece que tú ya te olvidaste de lo que fui para ti Y eso no se vale, no se vale Te extraño mucho y tú subiendo votos y escribiendo frases de que estás feliz Y eso no se vale, no se vale Ay no tengo sonrisa se me fue el motivo Y me veo raro si no estoy contigo Tú te ves mejor aunque no estés conmigo Te ves más bonita y no se vale, no se vale, no se vale No se vale, no se vale No se vale que tú pierdas la memoria Solamente porque ahorita te conviene No se vale que ahora todo el mundo me odia Por las cosas que le dices a la gente Y yo en cambio les digo que tú eres lo mejor Y que no terminamos, que es solo un rumor Y que tú sigues aquí conmigo Pero es mentira lo que digo porque Te extraño mucho y parece que tú ya te olvidaste de lo que fui para ti Y eso no se vale, no se vale Te extraño mucho y tú subiendo votos y escribiendo frases de que estás feliz Y eso no se vale, no se vale No tengo sonrisa se me fue el motivo Y me veo raro si no estoy contigo Tú te ves mejor aunque no estés conmigo Te ves más bonita y no se vale, no se vale, no se vale Tú estás más bonita y no se vale, no se vale Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Y si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Y así te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Y así te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Yeah, yeah, yeah Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento Y no lo logro Yo no sé que tú me llames Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo La oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber Cual es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Háblame pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico A la 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 laito Dame tu truquito, tu secretico Oye si te gustó repíteme este corito Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tiene Dime que es lo que tú quieres Solo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime que es lo que tú quieres Tienes todo el derecho a creerse todo lo que sí Dime que es lo que tú quieres Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibugarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor, pa' que me lleves contigo mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibugarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibugarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad Si lo que quiere mi corazón es despertar a tu lado De que me vale ser libre De que me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Tal vez sea tarde para que regreses De seguro tú la estás pasando bien Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Quiero que te enteres Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel De que me vale ser libre De que me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es caminar a tu lado De que me vale ser libre De que me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado Ya no soy el mismo de ayer Todo en mi vida ha cambiado De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado Todavía no he podido comprenderse Que fue una estupidez La idea de separarnos De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado Si me parece ilógico lo de ser libre Si yo no quiero libertad De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado De que me vale ser libre De que me vale la libertad La libertad sin amor Es como estar encerrado De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel Déjate encontrar Quiero despertar a tu lado Quiero que vuelvas a mi De que me vale ser libre Quiero que regreses Que estés junto a mi No quiero más la libertad No quiero más recuerdos tristes Quiero que vuelvas a mi Que vuelvas con mi amor De que me vale ser libre Yo te lo pido de favor Porque la vida sin ti No quiero seguir Ay De que me vale ser libre No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso Voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel Que vuelvo a tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó Para ti Adorarte Para toda la vida Siénteme Soy el hombre Que muere contigo Amor Te respeta Y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y yo aquí fue lo escondido Para levantarte Te amaré Y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora entrégate Y ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti Amor Es que Dios me mandó Para ti Adorarte Para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre Que muere contigo Amor Yo si te amo Y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa Tu pasado Si yo te amo Vámoname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento Abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Amor No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa De enamorarte Y que hayan jugado Muchos sentimientos Que ahora empiecen la nueva vida Que nos espera Ríe Como a mi nado Nunca vas por mis penas No sientas amor Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Sientas amor Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes No sé por qué te fuiste Dime por qué me dejaste Ahora te busco en todas partes Y mi vida se volvió tan triste Quisiera encontrarte De nuevo pa' decirte Que no debo de amarte Mi amor Por las calles Como un loco Buscándote Me mata el desespero Y es que sin ti me muero Y aún ya ha pasado el tiempo No he podido olvidarte Me sigue tu recuerdo Regresa que me muero Oh Todavía yo tu foto la veo Los mensajes viejos aún los leo Si tú no estás al amor Me vuelvo a teo Porque solamente contigo quiero Todavía yo tu foto la veo Los mensajes viejos aún los leo Si tú no estás al amor Me vuelvo a teo Porque solamente contigo quiero Te he llamado mil veces Pero no respondiste Por eso es que a veces La vida me parece un chiste Dime por qué te fuiste Al parecer se te olvidó La promesa que hiciste De quedarte conmigo Toda la vida completa Por favor vuelve si no pierdo la cabeza Yo no sé qué hacer Si tú no estás aquí Tú eres quien me hace feliz Las calles como un loco Buscándote Me mata el desespero Y es que sin ti me muero Y aunque ha pasado el tiempo No he podido olvidarte Me sigue tu recuerdo Regresa que me muero No sé por qué te fuiste Dime por qué me dejaste Ahora te busco en todas partes Y mi vida se volvió tan triste Quisiera encontrarte De nuevo pa' decirte Que no debo de amarte Mi amor Por las calles como un loco Buscándote Me mata el desespero Me mata el desespero Y es que sin ti me muero Y aunque ha pasado el tiempo No he podido olvidarte Me sigue tu recuerdo Regresa que me muero Oh Todavía yo tus fotos las veo Los mensajes viejos aún los leo Si tú no estás al amor me va el bateo Porque solamente contigo quiero Todavía yo tus fotos las veo Los mensajes viejos aún los leo Si tú no estás al amor me va el bateo Porque solamente contigo quiero Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Ya de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Nada 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 sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Y luego de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo veo Como un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada Sin ti Ahora No estás aquí Te necesito Junto a mí Sin algo que hay que hacer Y va cambiando Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Oigo ruidos En la calle Oigo pasos Que se acercan Alguien llama A la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera Pasa De las llaves De mi casa No te llegas de aquí Nada 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 Sin ti Nada 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 Sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada Nada Sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo No te noto Y si te pierdo Sigue Nada 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 Sin ti Nada Nada Sin ti No soy nada Yo soy nada Sin ti Nada Nada Sin ti Estoy muriendo En esta espera Y tú no llegas Ay ¿Qué será de mí? Nada Nada Sin ti Si no te tengo A mi lado No puedo vivir No quiero ir No quiero ir En esta espera Me enamoré de la persona ideal, pero la vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor que queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Y no es por mí Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y una pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Me molest lee Me tengo Me hanya Me insulte Me Me Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado siempre estar unidos Hasta esbalatado Con momentos bellos que vivimos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo que te había dado todo el mundo mío Desapando todo el fuego que no había sentido Después de darte amor Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo mientras no te olvido Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Sin dar amor, sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo mientras no te olvido Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo mientras no te olvido Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo mientras no te olvido Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido A pesar del tiempo mientras no te olvido Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no te olvido Es una agonía Es una agonía Que puedas abrazar a otro y ese no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Dime por qué, dime por qué Te vas, levanta la soledad otra vez Porque ya es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero Por favor No me digas que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo me lo di Y no hay más, se acabó Me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di Y no hay más, se acabó Me quedo solo y triste, mi alma morirá Siento, siento el miedo Ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora Dime por qué Dime por qué No me digas que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Y es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di Y no hay más, se acabó Me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di Y es que el amor que yo tengo te lo di Y es que el amor que yo tengo te lo di Y es que no encuentro nada, solo soledad Y la tristeza se burla de mi Por mi valor Si vienes por dentro no Lo que por ti siento Por dentro siento que muero sentimiento Déjame vivir Es el amor puro y sincero Sentí todo y yo quisiera olvidarte Pero a la verdad no puedo Me controlé, chamo, que eso está bello, viste ¿A quién? A la chama esa que iba llena de 16 Al bomboncito No, vale, es una chama estudiosa de su casa Ven, eso es que me interesa a mí Tú sabes cómo soy yo Yo como humano y me voy Es más, se ha robado aparatosamente hace rato, ¿vale? Ay, chamo, usted sí puede, me está en un lío Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí Que a mí Puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo No puedo respirar Sin ti Ay amor Mirándote a los ojos sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Me pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos botean tus palabras En las palabras En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño, esa risa que me aloca, tu mirada encantadora y tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti, y que me pasa, que últimamente pienso mucho en ti, y que me pasa, que a mis amigos yo les hablo de ti, que en mis oídos buscan tus palabras, que en las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti, y que me pasa, que últimamente pienso mucho en ti, y que me pasa, que a mis amigos yo les hablo de ti, que de pensar en ti yo me sonrío, y las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, y que me pasa, que será, que me pasa, no sé que será, Que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte Te juro no sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Cada vez que te vas Siento que se desgarra mi alma ¡Eva! ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será No puedo alejarme de ti ni un momento No puedo dejar de sentir lo que siento por ti ¿Qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué me pasa? No sé qué será Que mis oídos buscan tus palabras Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Hay ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime cómo te pago Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Antes decía mami Y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme Hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas nada más Ay, porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me vas Si tú te me vas ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime cómo te pago Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Hay quien tiene a su madre lejos Y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa Pero no la quiere Como yo amo a la mía Con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre Es el más grande del mundo Yo te pago Tú lo que te mereces Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Esos nueve meses Ay, dime cómo te pago Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Y ojalá que Dios me le dé mucha salud Mucha bendición Pa' mi madre Díselo Mauro Lenier ¡Bombo! ¡Bombo! Tenemos un mundo al hondo ¡Qué fue! ¡Bombo! ¡Bombo! Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Hueles como la espuma que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado A sabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella Es que te amo demasiado, porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado, porque Dios te hizo tan bella Besa azulito, no los quiero, porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de miel y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no meneas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Porque Dios te hizo tan bella Como te hago entender que a nadie extraño más que nada Me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasas sin ti Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Como te hago entender este sabor amargo Que largo sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Como te hago entender Como el aire, como el aire, como el aire, como el aire Como te hago entender este sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Como te hago entender Y qué más puedo hacer Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Quiero saber ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo que crece en mi boca Ese vicio de ti que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que bese tus labios Y que mi delirio te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiéreme y verás que de quererme Negrita, nunca te arrepentirás ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides mi vida ¿Y cómo quieres? Ternura y placer También mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga entender? Y cuando te vas en las noches ¿Y cómo quieres? No duermo esperando por ti Entra mujer a buscar tu querer ¡Llega! Quiero saber lo que piensas de mí Ya no puedo más ¿Cómo quieres que te haga entender? Después que uno vive veinte de cien años Pero que importa uno más Que yo te haga entender Que darte cuenta que todo es mentira ¿Cómo quieres que te haga entender? Que nada, nada, nadita es verdad Y por eso yo te doy mil gracias Y por eso yo te doy mil gracias La lección me vino al pelo Te darte cuenta que todo es mentira Siempre soñé, de tenerte aquí, toda la vida, juntita a mí, tanto amor, tengo para ti, como el universo siempre se ha expandido, tanto, tanto amor, tanto, tanto amor, tanto, tanto amor dentro de mí. Aún sigo sintiendo tu corazón y ganas de vivir. Amo tu ser, iluminas mi vida, para siempre te canto querida. Tanto, tanto amor, tanto, tanto amor. 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 Tanto, tanto, tanto amor. Tanto, tanto amor. Tanto, tanto, tanto amor. 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 Tírate a un selfie que te ve bien cabrón Reinamos todas las copas Tírate a un selfie que te ve un millón No hay trabajo en la mañana, un bendición Baby, put your favorite dress on Baby, we can skip and go right to the sequel No es Felipe Blonde, que es el Pico Que se f*** el Instagram, que se f*** algo ritmo Machuca sin vergüenza y la estiro con ritmo Agua You know I like it like that You know I like it like that You know I like it like that Tírate a un selfie que te ve bien cabrón No hay trabajo en la mañana Llamo a mi cama when the night is dry Tírate a un selfie que te ve un millón Tírate a un selfie que te ve un millón No hay trabajo en la mañana Que se f*** el trabajo No hay trabajo en la mañana Tírate a un jar Mañana Mañana Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí, no va a poder existir, te elijo a ti, te lo voy a repetir, te elijo a ti, siempre voy a insistir, te elijo a ti, ya no quiero sufrir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te quiero decir, te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti. Si. Oye, bueno mi gente. Ya empezó la fiesta. Es un gran día en el barrio y todo el mundo sabe lo que está pasando. La barbacoa está encendida y la gente está gozando. Caja de cerveza y ron, música para bailar, en el barrio la fiesta va a empezar. Sí, va a empezar la fiesta, checho. Y somos la orquesta que han venido a escuchar y prepárense bien mi gente porque la fiesta va a empezar. Eso es, prepárense mi gente. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Escucha bien mi ritmo que te traigo. Gózalo, gózalo, disfrútalo. Sí, disfrútalo, disfrútalo. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Sabroso. Gózalo, gózalo, disfrútalo. Ahora sabe que la fiesta ya empezó. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Muévete mi gente buena. Gózalo, gózalo, disfrútalo. Muévete mamita con mi salsa rumba y play. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Ay, gózalo, ay, gózalo. Gózalo, gózalo, disfrútalo. Porque tú sabes que la rumba ya formó. Ay, mira cómo baila. Gózalo. Mira cómo se mueve esa niña. Todo el barrio está gozando. Disfrútalo. Gózalo, gózalo, disfrútalo, disfrútalo. Gózalo. Vamos a gozar y bajarme con la champola que te traigo yo. Disfrútalo. Eso. Trompones. Eso. Bueno, súbelo, 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 súbelo. ¡Ah, eso! ¡Qué rico era mi gente! ¡Otra vez! Y ahora camina, camina. Y seguimos a tocar. Gózalo. Seguimos a bailar. Disfrútalo. Siempre voy cantando. Gózalo. Con el ritmo que va a arrollarlo. Disfrútalo. Ay, gózalo, ay, gózalo. 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 Disfrútalo, disfrútalo. Disfrútalo. Muévense con la salsa buena. Que le ofrecen bajo la tata. Díselo. Gózalo. Díselo. 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 ¡Eso! Seguimos con la fiesta! ¡Seguimos con la fiesta! Eh, eh, eh... ¡A gozar! ¡ah! ¡Urá! ¡Ay, el monstruo coronado! ¡Cuidado, cuidado! Bueno, mira Algo anda por ahí, es algo que no se ve Y dicen que si te caes, no te dejarán ni comer Oye, dicen que al que le tocó, le tocó Y somos de carne y hueso Corren los rumores por ahí Que el monstruo anda casi suelto Lavante las manos con agua y con jabón Saluda a tu vecina, pero mantente tu risco Mide tu metro cuadrado, que esto se puso contagioso Transita por las manos si no le gusta el alcohol ¡Ajá! ¡No le gusta el alcohol! ¡Por eso! Escuche de nuevo ¡Ja! Dicen noticiero pa' todos los callejeros Quédense tranquilos en casa, que ahí es donde todo pasa Y se te pica el picho por salir Salir es una mesa Afuera anda un monstruo coronado Da la vuelta, sale y entra ¡Ja! 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 Saluda a tu vecina, pero mantente tu risco Saluda a tu vecina, pero mantente tu risco Mide tu metro cuadrado, que esto se puso contagioso Transita por las manos si no le gusta el alcohol Lávate la mano, con agua y con jabón Lávate la mano, con agua y con jabón Lávate la mano, con agua y con jabón De verdad Saluda a tu vecina, pero mantente tu risco Ay, si te pica el picho por salir Salir es una mesa afuera Saluda a tu vecina, pero mantente tu risco Quédase tranquilo en casa, que ahí es donde todo pasa ¿Cómo ves? Saluda a tu vecina, pero mantente tu risco Quédate, ay quédate, quédate en casa, quédate Tony Que está tocando en su casa Ten cuidado, ponme al monstruo coronado Ten cuidado, ponme al monstruo coronado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con el monstruo coronado Ten cuidado, ten cuidado con el monstruo coronado Ten cuidado, ten cuidado con el monstruo coronado Ten cuidado, lávate la mano, con agua y con jabón Saluda a tu vecina, pero mantente tu risco Mide tu metro cuadrado, que entonces puso contagioso Transita por las manos, si no le gusta el alcohol Sabroso Sabroso Camina Camina Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Habla! ¡Habla! Bum, bum, ba-da Bum, bum, ba-da Bum, bum, ba-da ¡Suscríbete al canal! 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 Y si nos entregamos ¡Suscríbete al canal! Y si nos olvidamos De que todo es un secreto Aprendimos Por completo Es irreversible Es irreversible Amor Amor del bueno Aprovechemos Vamos a vivir este momento Amor del bueno Amor del bueno ¡Suscríbete al canal! Amor del bueno ¡Suscríbete al canal! Amor del bueno 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 Paloma linda, paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Vuela paloma, libre Linda paloma, sin miedo Sin miedo Sin miedo Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí Camina Rico, rico, rico Y como dice mi coro que sigue ahí Lucha mi salsa buena, abre la ventana Lucha Ahora estamos gozando hasta la mañana Lucha mi salsa buena, abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana Lucha mi salsa buena, abre la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Bueno, mira, escucha ahora Si escuchas mi salsa ahora Mi salsa para bailar Este ritmo tan sabroso El ritmo para guarachar Yo te canto con sentimiento Y manana te lo voy a dar Mueve la ventana Muevese con sabrosura Muevese con sabrosura Abre la ventana Para respirar Lucha mi salsa buena, abre la ventana Allí que la gente Todo el mundo está bailando Ven, ven, mi gente Vamos a gozar Muévense con mi ritmo Un paso para adelante Y un paso para atrás Muevese con sabrosura Abre la ventana Para respirar Lucha mi salsa buena, abre la ventana Lucha mi salsa buena, abre la ventana Si escuchas la salsa que te traigo ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Ay, allá en Nueva York, a la mañana No me quieras Lucha mi salsa buena, a la mañana Si yo te traigo la salsa buena, para trabajar Ahora sí, allá se fue, melodía Sabroso, qué rico está, muchas gracias mi gente ¡Suscríbete al canal!